¡Muy buenas noches de Gran Canaria! Bienvenidos, bienvenidas a los televidentes, radientes, internautas de Canal 13 Le damos la bienvenida a este programa Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 Y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es Esta noche tenemos al compañero Carlos Pineda Muy buenas noches, Carlos, bienvenido Buenas noches María, como siempre un placer estar aquí en Canal 13 Digital En este mes de agosto que parece más caluroso de lo normal Caluroso, bastante caluroso Empezamos Carlos, si te parece a nivel internacional con la situación de Grecia Si crees que se ha estabilizado El primer ministro ha pedido un poco más de aire a la troika para que le dejen respirar Y si crees que más o menos está el tema controlado en Grecia Bueno, no lo sé si está más o menos controlado Pero lo que sí es cierto es que el nuevo gobierno y el nuevo primer ministro Bueno, por lo que está en la última reunión Precisamente creo que fue hoy o ayer por la tarde En los contactos lo que se le está pidiendo a la Unión Europea No es exactamente que se le financie más Sino que se le dé un poco más de oxígeno y aire Entre otras cosas para salir del túnel Pero para salir del túnel porque Si lo que quieren es reactivar la economía griega Pues se necesita darle un poco más de margen Es normal y yo creo que La Unión Europea si es un poco Tiene un poquito de luces Bueno, pues lo normal sería que le dieran un poco más de aire Como decía el primer ministro de Grecia Creo que es fundamental Creo que la decisión pasa por Alemania una vez más En Alemania sabemos que es la todapoderosa Alemania Que hoy nuevamente se ha vuelto a financiar En los mercados de deuda internacional Al 0% y ha conseguido nada más y nada menos que 4.000 millones Y los ha puesto al 6% Al 0% perdón Mientras en cambio Pues España lo tiene que poner prácticamente al 6% Aunque son bonos diferentes Porque estábamos hablando que el bono alemán Lo que subastaron ellos Esos 4.000 millones correspondían a deuda a dos años Bueno, pues es una cosa sorprendente Pero bueno, es la realidad Yo creo que Alemania tiene que empezarse a dar cuenta De que si quieren ellos crecer También necesitan dar oxígeno Y reactivar un poco las economías Grecia es una economía que ha perdido prácticamente Un 25% de su capacidad Grecia es un país que está haciendo unos esfuerzos importantísimos Hay que recordar que Grecia Los recortes importantísimos En desaparición de ayuntamientos En desaparición de funcionarios En disminución de pensiones Bueno, pues han hecho unos esfuerzos muy importantes Y por lo tanto yo creo que sería lógico Porque no podría ser de otra manera Que bueno, que desde la Unión Europea Se le diera un poco más de cancha O de la troika Que hablamos de la Comisión El Banco Central Europeo Y Fondo Monetario Internacional Y también respecto a nivel internacional El tema de Siria Tema de Siria preocupante Tras 17 meses está el tema igual Parece que no hay luz Sobre todo Obama ha dicho que amenaza con utilizar las fuerzas Si utiliza Siria, Damasco El tema de armas químicas Armas de destrucción masiva Porque dice que tiene el mayor arsenal de Oriente próximo Bueno, el problema del Medio Oriente Es un problema siempre conflictivo Extraño, difícil Y donde las soluciones parece que nunca llegan Porque parece que Tiene la sensación que es una batalla infinita Donde nunca se termina Yo desde siempre, desde pequeño Recuerdo el problema de los palestinos Recuerdo el problema de los palestinos con los israelíes El problema de los egipcios con estos otros Ahora lo último que ha venido Que es la diferencia real Que hemos tenido Bueno, pues ha sido esto de la primavera árabe La primavera que ha habido en los países árabes Donde, bueno, donde había algunas democracias Democracias entre comillas Porque eran democracias bastante autoritarias Donde los presidentes, bueno, parecían eternizarse Como pasaba en Egipto con Mubara O lo que pasaba en Lidia, ¿no? Con Gaddafi O lo que pasaba en otro sitio Lo que sí es Y en mi opinión personal Yo creo que la democracia no es una cosa que se pueda imponer Sino porque ya hemos visto los efectos Que han pasado en Afganistán O lo que ha pasado en Irak Yo creo que la democracia hay que ganársela, ¿no? Y hay que... Tiene que ser el pueblo Y este es el caso de lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? En Siria Los propios sirios Hay un número importante de sirios De ciudadanos y civiles Que se están revelando ante esta injusticia Que ellos consideran Porque no es un país democrático Porque no reconoce los derechos de todos por iguales Y donde hay distintos tipos de castas, ¿no? Y eso es lo que se está jugando en Siria Lo que ocurre es que Esto es una cosa Que todos los países democráticos Que la Unión Europea Estados Unidos La ONU Deberían de entender a la perfección Y en la que todos debemos estar más o menos de acuerdo Lo que ocurre es que, bueno Que Siria, digamos Que está en un punto geográfico estratégico No es un país que tenga demasiados recursos minerales Como por ejemplo Podría ser el petróleo Pero sí es un sitio estratégico, ¿no? Y donde ha conseguido dos aliados Y no cualquier aliado Ha conseguido un aliado como Rusia Y otro aliado como China, ¿no? Una potencia económica importantísima Que tiene muchos intereses En muchas partes del mundo Y Rusia, que bueno Que también le interesa La situación geográfica de Siria Porque, bueno Pues le está garantizando su salida Al Mar Caspio, creo que es, ¿no? En el puerto este que está allí Y la realidad es que no está dejando trabajar Y las resoluciones que deberían de tomar El Consejo de la ONU O la propia ONU Bueno, pues no están dejando De que salgan adelante las sanciones O las declaraciones, ¿no? Por lo tanto el conflicto Es un poco más complicado de lo que parece Hay que recordar que también Este conflicto, bueno Pues beneficia a otros, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, a Irán Irán es un país que está bastante amenazado A todo su alrededor Entre otras cosas Podemos hablar de En todas sus fronteras Está total y absolutamente controlado Básicamente por los israelíes Los norteamericanos En Afganistán En Irán En Irak, ¿no? Controlando por esto De que están produciendo Bueno, se supone Se sospecha Armas de destrucción masiva Y no Y no precisamente química Sino armas de destrucción masiva Nucleares, ¿no? Bueno Han tenido muchas sanciones Y esta situación Está beneficiando Porque ha enviado Toda la atención Hacia Hacia Siria Que, bueno Que no se analice Que no se estudie Lo que está ocurriendo En Irán, ¿no? También es otro De los aliados De Siria, ¿no? Yo creo que la realidad Y de mi opinión Es que estamos viendo Cómo se están produciendo Auténticos y verdaderos Genocidios En la propia Siria Vemos como Las fuerzas aéreas Están atacando Los barrios Donde vive la gente normal ¿No? Vemos algunos métodos Podríamos denominar Casi De la gestapo, ¿no? Los heridos Cuando llegan a los hospitales Y son de estos barrios Rebeldes Bueno, pues allí son Allí los matan O allí los detienen, ¿no? Bueno, pues todas y cada una De estas cosas Deberíamos de analizarlas Y tenerlas en cuenta, ¿no? Y viendo Lo que está ocurriendo Desde las distintas Desde las distintas Instituciones internacionales O supranacionales Donde no ha habido Una auténtica verdadera actuación Por ejemplo El caso de Estados Unidos, ¿no? El caso de Estados Unidos También Es un poco Complicado de entender, ¿no? Porque, bueno Hay que recordar Que si hay un país En toda esta zona De Arabia A los que los Propios árabes De esta zona Bueno, pues no les caigan bien Son básicamente dos Uno Israel Y después el otro Es Estados Unidos Porque siempre ha Apoyado a Israel Absolutamente en todo, ¿no? Y que, bueno Que Estados Unidos Vaya a ser el que solucione La papeleta Bueno, pues lo veo Bastante complicado Yo creo que lo que hay que tener Es paciencia Y lo primero que debería hacer El primer ministro de Siria Bueno, pues sería Dimitir Y las autoridades militares Deberían Las autoridades militares Y civiles Que estén funcionando Bueno, pues deberían De reflexionar Porque esto no va No tiene buen camino O al final Lo que va a ocurrir Es que van a pagar Siempre los que pagan, ¿no? Que son los ciudadanos Los civiles Donde van a haber Un número importantísimo De muertes, ¿no? Hasta estos momentos Ha habido un número Importantísimo De muertos en Siria Y parece que no se está haciendo Absolutamente nada, ¿no? Yo creo que Habría que ser más contundente Desde la ONU Y habría que hacer Negociaciones importantes Y presionar De manera contundente Tanto a China Como a Rusia Para que dejen de apoyar En el Consejo de Naciones Unidas A Siria, ¿no? Yo creo que China Es un país Que bueno, que también Tiene muchas lagunas democráticas Pero bueno, que es un país Que también hace comercio Con todos los países del mundo Donde sus clientes No son los sirios, ¿no? Sino sus clientes Son una parte importante De los Estados Unidos Y otra parte importante Es Europa Por lo tanto Yo creo que habría que presionar De manera tajante Y contundente A China Y también hacer exactamente Lo mismo con La Unión Soviética Perdón, con la Unión Soviética Y lo mismo con Rusia, ¿no? Yo creo que es fundamental Es un problema complejo Es un problema muy difícil Y lo que hay que hacer Bueno, pues es estar Y apoyar a los ciudadanos Hay que recordar que Hay muchísimo Muchísimos Sirios que están Abandonando Siria Otro país De la zona Otro país árabe Pero árabe y musulmán Bastante laicos Turquía Bueno, pues En su frontera Está teniendo importantísimos problemas Han habido atentados Hace poco Mataron un par De militares Creo que fue ayer O antes de ayer, ¿no? Y todas estas cosas Son complicadas Y por lo tanto Lo que hay que pedir Es un poco de responsabilidad Entre todos E intentar solucionar el problema, ¿no? ¿Qué le parece la actitud O la actuación De Ecuador Del presidente de Ecuador Correa Con el presidente El fundador de Wikileaks Juliana San Que está ahí Recluido en la embajada De Ecuador En Londres Y sobre todo ¿Qué semejanza tiene Que sea Baltasar Garzón Quien defienda A este Héroe Villano No sé No sé Cómo se le considera Por desvelar O destapar Secretos Secretos Inconfesados De muchos países Entre ellos Estados Unidos Con el tema De Guantánamo España Entonces ¿Hasta qué punto Está ahí Este señor Ahí recluido En una embajada En Londres En la embajada de Ecuador? Lo cierto es que Lo que sí es sorprendente Es que El Reino Unido Bueno, pues haya dicho Lo que dijo, ¿no? Que si no le entregaban A Juliana San Pues que iban a tomar La embajada Me pareció Es algo total y absolutamente Algo increíble Que hayan dicho eso Yo lo que pienso Lo que han producido Es todo el efecto contrario Y le han vuelto a dar Más publicidad A San Y al fundador de Wikileaks Es asombroso Que hayan dicho eso Entre otras cosas Porque son los propios ingleses Los que Bueno A través de los Siglos pasados Y a través de la historia Fueron los que fundaron Los que Han participado En muchísimas cosas De las leyes internacionales De las embajadas De lo que significa Una embajada Lo que significa Que es territorio Soberano de otro país Aunque esté En otro país Por lo tanto Es total y absolutamente Inviolable, ¿no? Y que digan esto Es asombroso Por otro lado Me parece Absolutamente Perfecto Bueno, que Baltasar Garzón Que ya no ejerce como juez Todos sabemos por qué no Bueno, pues que sea Su abogado defensor Hay que recordar Que la situación De este hombre Es un poco complicada ¿No? Porque se le acusa De unos crímenes En Suecia Pero claro El problema es que si De unos delitos 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 Sexuales De sexuales Si lo deportan A Suecia Bueno, pues puede ser Que lo vuelvan a deportar A Estados Unidos Y al final Lo condenen Por haber Cadena perpetua A la pena de muerte A la pena de muerte ¿No? Entre otras cosas Por lo de lo Revelar secretos ¿No? La verdad que es una situación Bastante compleja Yo creo que lo que hay que hacer Es esperar Y vamos a ver Por dónde van a ir Estas cosas Pero la verdad que es algo Bastante curioso ¿No? Había que ver El propio Julián Asangri Como hacía Esas declaraciones En la embajada Además la ventana De la embajada Que estaba casi A pie de calle El hombre estaba allí Tenía miedo Por si lo cojían Y lo sacaban de allí ¿No? Esto Complicado ¿No? La situación Es bastante complicada Y es una de esas Situaciones en las que Es como Parecido a lo de Gibraltar ¿No? Sí Es una situación En la que El Reino Unido No puede ir hacia atrás Ecuador Tampoco puede ir hacia atrás Y son posiciones Bastante complejas ¿No? Cuando Han ocurrido Ya en otras ocasiones A lo largo de la historia Y yo recuerdo Una que ha sido muy famosa Que fue en Berlín ¿No? Cuando estaba al muro ¿No? Cuando hubieron unos problemas Entre los soldados Soviéticos Y soldados Norteamericanos Donde estaban Donde hubo una crisis Verdadera ¿No? Donde casi Se disparan Y después de eso Ya venían las bombas Atómicas Donde los tanques Estaban apuntándose Y poquito a poco El presidente De los Estados Unidos Le decía Retírate tres metros El presidente de Rusia Le decía al otro Retírate tres metros La verdad que es una situación Compleja Por eso te digo Es una situación compleja Que no sabemos Hacia dónde va a ir Entre otras cosas Por la posición De los partidos Hay que recordar La relación especial Como llaman los propios Ingleses Que tienen con los Estados Unidos Una relación muy Pero que muy especial Que incluso Los ha hecho Ir a guerras ¿No? También Hay que recordar Que los ingleses Bueno pues Prácticamente su origen Uno de los De los orígenes Más importantes Que hay en Estados Unidos Es de origen Británico Inglés Y la situación Es compleja Yo creo que Está complicado Está bastante complicado Y la verdad que no tengo Ni idea por dónde va a salir Esperemos que a Baltasar Garzón Le salgan las cosas bien Yo le deseo Desde aquí lo mejor Y bueno Que lo defienda Lo mejor que pueda ¿No? A ver cómo sale Otro tema también importante En este caso A nivel nacional Es la repercusión mediática Que ha tenido El alcalde de Marinaleda El señor Gordillo Que también ha acudido A medios de comunicación Y sobre todo La irrupción En Pues con el tema De los alimentos En 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 dos centros comerciales O en dos superficies comerciales La irrupción también En En fincas En latifundios En Andalucía ¿Y cómo percibes La situación De este alcalde de Marinaleda? Y del sindicato De los trabajadores O sea realmente ¿Crees que está dando Una imagen De una Andalucía Casigil Una Andalucía Que ellos están en contra De todo lo que es El latifundio ¿Están dando Una imagen Perpéntica De cara al exterior? Bueno básicamente Lo que yo creo Yo he tenido la oportunidad Hacía muchos años Que escucho declaraciones De este alcalde Aquí así que De Izquierda Unida Un hombre Diputado Además es diputado Por Izquierda Unida En el Parlamento Andaluz Un hombre Con la idea Muy clara Un hombre que lleva Muchísimos años Siendo alcalde De su Marinaleda Creo que se llama Marinaleda Y donde no hay paro No hay desempleo Donde no hay paro Donde las casas Son muy baratas Porque Donde el ayuntamiento Tiene muchos terrenos Y explotan Y dan trabajo A la gente del pueblo Bueno y muchas De estas cosas Que es cierto Lo que si también es cierto Es que ese tipo De actitudes O ese tipo De actuaciones Son total Y absolutamente Denestables Yo las condeno Total y absolutamente Porque yo creo Que realmente Lo que yo buscaba No era Que iban a sacar alimentos Para Porque entre otras cosas Veían los Los carros que se llevaban Y eran cuatro carros Pero eran cuatro carros No era para que dieran No No han robado Dieciséis Super contenedores O portas contenedores O trenes con alimentos Han robado Lo que han robado Pero más desde un Desde un punto de vista Testimonial Para hacer un lanzamiento Mediático ¿No? La campaña mediática Ha sido Bestial ¿No? Y el efecto también Pero también hay que recordar Que muchos de los ciudadanos Que a lo mejor Pueden estar De acuerdo En muchas cosas Con las que digan Con las que digan ellos Pues tampoco También No están De acuerdo con él Con ese tipo de actuación Incluso he oído Hasta el propio Presidente Del Banco de Alimentos De Andalucía ¿No? Bueno Pues es condenar Ese tipo de actuaciones Es cierto Que hay un problema grande Pero también es cierto Que no podemos solucionarlo De esa manera Porque eso es Coger lo que no es tuyo Y ya está ¿No? Y las cosas No funcionan así Esto Yo creo que Concretamente En ese caso Si han cometido un delito Bueno pues que lo paguen Como lo pagaría cualquier otro Y lo que hay que hacer Es este tipo de actuaciones Bueno pues sopesarlas Y medirlas ¿No? Yo creo que Izquierda Unida Creo que tampoco Está de acuerdo Con la postura Con lo que ha hecho Su representante Su diputado Porque el diputado De Izquierda Unida ¿No? Es como si Bueno Otros diputados Han hecho otras cosas Y a lo mejor Izquierda Unida Ya enseguida Ha pedido la dimisión Por conductas amorales O conductas De otras cosas Bueno pues En esto también Deberíamos de ser Un poco tajante Y contundente Y deberíamos de medir Porque La justicia No se la puede tomar Uno por su mano Ni tampoco Uno puede hacer El reparto que quiera Las cosas tienen que estar Tazadas y regladas Y bueno Este alcalde Bueno pues No ha sido Ha sido no solo él Sino uno entre muchos Pero entre otras cosas Yo creo básicamente De que De momento Les ha salido bien la cosa Porque lo que intentaban Era una campaña mediática Una campaña mediática Que ha sido muy importante ¿No? Hasta no sé El ministro del interior Creo que cuando Fueron con los carros Mandó a no sé cuántos policías Pero bueno Y eran cuatro Nada más ¿No? Yo creo que Todos debemos Descelerarnos Y Porque también Cada cosa Tiene su medida Pero Este tipo de actitudes Hay que condenarlas Rápidamente Te lo digo ¿Qué hubiera pasado Si el gobierno Mariano Rajoy No hubiera prorrogado El tema Del plan prepara O sea Ahora Ahí le va de 400 A 450 euros Esta cuantía De la ayuda Para los desempleados Que tengan al menos Si esa ayuda No se hubiera prorrogado Hubiera estallado Un tema Un conflicto social O sea A nivel nacional Y al nivel de Canarias Cuántas personas Dependen de esos 400 450 euros Y a cambio de qué O sea A cambio de que Si crees que con este Aumento de cuantía Habrá más recortes Y sobre todo Si el gobierno Mariano Rajoy Tocará Las pensiones Que es lo que Te toca O sea Lo que toca no Lo que Lo que tienen ahí Yo creo que lo tienen Y ahí En su mente En su mente Aunque no lo digan Con la boca chica Pero después Lo sacan El consejo de ministros Yo creo que es prematuro Para tomar ese tipo De decisiones Yo creo que también Esta era una decisión Que aunque Salió a Colación pública Hace nada Hace dos días Esto era una decisión Que estaba tomada Ya hace mucho tiempo Las cuentas Las sumas En la red Pero por qué Que alargan tanto La agonía A la persona Esa que lo necesite Porque no es Una gran ayuda Es prácticamente Yo creo que es una ayuda social Yo creo que es una ayuda Que hay que intentar mantener Todo el tiempo que se pueda Pero también creo que es una ayuda social Que hay que darle Al que verdaderamente Lo necesita Yo creo que también Habrá como en todo Gente que se aprovecha De situaciones Injustes En situaciones En las que reciben ayuda Que no son Que no se la merecen Como por ejemplo Estábamos viendo Lo que pasaba Con la tarjeta sanitaria Con todo el copago Se volvieron a reanalizar Todas las tarjetas sanitarias De los pensionistas Ya habían 150.000 Tarjetas sanitarias Circulando Sacando medicamentos De personas Que habían fallecido Eso bueno Pues eso también Es un fraude Y hay que vigilarlo Y analizarlo Yo creo que Este tipo de ayudas Lo que tienen que ser Tienen que ser Ayudas de emergencia social Como lo que son Pero también Tenemos que incentivar Y tenemos que ayudar Y tenemos que intentar A que la gente Se acerque A la búsqueda De un nuevo trabajo Aunque también La gente que intenta Buscar un trabajo Lo tiene bastante complicado Porque Hay muchísima Muchísima gente Pidiendo trabajo Porque además Me costa a mí personalmente Porque yo lo veo Lo veo muy a menudo Casi toda la semana En el lugar donde yo trabajo Viene uno o dos O tres currículos Que eso nunca lo había visto Esta es una realidad También En la que vivimos Y es una realidad Con la que tenemos Que apechugar todos Por eso yo creo Que esta ayuda es importante No creo que vayan a sacar Recursos de otras partidas Para esto Yo creo que esto es algo Que ya tenían Ya premeditado Tenían valorado Y creo que va a ser así Tampoco creo que toquen A los pensionistas Porque hay que recordar Que en la campaña electoral El Partido Popular Sobre economía Dijo muy pocas cosas Pero una de las pocas cosas Que dijo Fue que no Tocarían las pensiones Y hasta el momento No las ha tocado Y el IVA Otras cosas Que no dijo Y el IVA Carlos también Exactamente Pero también hay que recordar Que la situación La situación es compleja La situación es muy Muy difícil En el sentido De que las administraciones O el Estado No está recaudando Lo que debería de recaudar Por nuestra situación En estos momentos Y tú no puedes dar Lo que no tienes Yo también creo que Tiene que ser así Tiene que ser claro Porque nosotros Cuando a lo mejor Juzgamos al Estado Oye es que mire Que no dan más ayudas a esto O no dan más ayuda al otro También los ciudadanos Lo que tenemos que pensar Es de dónde salen Porque para qué Para tener más recursos Del Estado Pues lo que hay que hacer Es recaudar más Y o bien Nos endeudamos En los mercados internacionales De deuda pública Que estamos viendo Los resultados que está teniendo O bien Subimos los impuestos Que yo creo que Ninguna de las dos opciones Es válida Yo creo que lo que hay que hacer Es contener el gasto Ser más eficiente Gastar muchísimo menos Y gastar muchísimo mejor Y yo creo que hay situaciones Total y absolutamente absurdas Y en muchas ocasiones Lo hemos dicho aquí En muchas ocasiones Seguramente Que los televidentes Canal 3D y tan Están Nos han escuchado De ser más eficientes De producir más Bueno pues Con menos Vemos algunas administraciones Que funcionan de manera Artística Porque no son eficaces O incluso Nos llegamos a A preguntar Si hay algún tipo de administración Que efectivamente funcione Y lo digo porque Por ejemplo Lo vemos Lo que está ocurriendo Con el Senado Exactamente Todavía lo tenemos muy claro Para qué funciona el Senado Pero es una cosa Que debería de funcionar Y debería de tener Sus competencias Bien claras y definidas Y sería bueno Para nuestro Estado Que nuestro Senado Funcionase bien Bueno pues En algunas cosas como esta Donde hay que exigirle A los políticos De decirle Bueno usted no gaste más No recaude más Pero sí haga el reparto Más eficiente Sí haga las administraciones Más eficientes Y yo creo que Los ciudadanos Y los televidentes De Canal 3 Digital Lo que tenemos que valorar ahora Es si verdaderamente Vamos a ser más eficientes Y más eficaces Porque algunas veces Uno se sorprende Y a lo mejor Yo que he mirado Muchos presupuestos De muchas obras públicas Porque bueno Por curiosidad O porque a lo mejor Vamos a preparar Un programa o algo así Me sorprenden Los costos elevadísimos En algunas ocasiones De bueno De cosas que a lo mejor Si fuese una empresa privada O fuera para una inversión Privada Bueno pues los costos Seguramente serían Mucho Muy inferiores Bueno pues Estas cosas Hay que valorarlas también ¿Por qué ocurre esto? No sé Yo he visto Yo recuerdo una vez Un edificio No voy a decir el sitio Un edificio normalito Podría tener a lo mejor No sé En total 700 metros cuadrados Construidos Costó 3 millones de euros La fabricación Y era en un sitio Simple y no había que hacer Unos desmontes especiales No había que hacer Micropilotes o losas Para sostener la estructura Y yo que he estado Trabajando en el mundo De la construcción En algunas ocasiones Bueno pues Pues he visto Que esto si fuese Una obra privada Pues hubiese costado Muchísimo menos Pero seguro ¿No? Bueno pues estas cosas También hay que Empezarlas a valorar ¿No? Y yo creo que también Es importante Porque a veces La inversión pública Está bien que se haga Pero la inversión pública Hay que controlarla también Y por qué son Esos costes tan elevados ¿No? No sé si sabe Bueno los televidentes Seguro que recuerdan A Mario Konde Un excelente banquero Engominado Guapetón Bueno que Desde su paso Por la prisión Y ahora este Estuliano De Inter Economía Televisión Pues el hombre Está buscándose Los carbanzos Y los carbanzos Te los buscas ¿Dónde? Carlos En el tema De la política Porque No creo que sea así ¿No? El tema es que El PP Gallego Está ahora Un poco Nerviosillo Con la irrupción Del señor Mario Konde Que recordemos Que es Gallego Y claro Y entonces Él ha irrumpido En un partido Que se llama Partido Sociedad El partido Se llama Sociedad Civil Y Democracia Que entonces Rajoy está un poco Nervioso Y sobre todo Feijó Porque ellos quieren Rajoy quiere Que se adelanten Las elecciones Para evitar Que este hombre Se presente Bueno ¿Qué te parece El tema De la irrupción De Mario Konde De la banca Que no procedía Su familia De la banca Sino que era un Estaba preparado Bueno si habláramos Un poco de la historia De Mario Konde Escribió un libro También lo presentó En sus inicios Es abogado del Estado Una buena promoción De su promoción De su promoción Y de la historia Fue una cosa así Un hombre muy altamente Cualificado y preparado Y que además Se toma las cosas Muy en serio Después de De ser banquero De ser Perdón Abogado del Estado Él donde invirtió Donde hizo su dinero Su capital Fue en Industria farmacéutica Invirtiendo Y comprando acciones De industria farmacéutica Y después al final Bueno pues Entró en el banco En Banesto Donde revolucionó La manera de hacer La banca Un poco de esa época No procedía exactamente Como tú bien decías De una familia banquera De banqueros Y bueno Esas cosas también No tenían muy buena relación Con el resto de banqueros De Porque tampoco Lo aceptaban Por no proceder A lo mejor Siempre De familia banquera Es un círculo cerrado Es otra realidad Y después Bueno Después de banqueros Fue prisionero Tertuliano Y ahora bueno Supuestamente va a ser político Vamos a ver Donde llegan estas cosas Lo que si es cierto Es que bueno Estamos en un país Total y absolutamente democrático Donde cada uno Puede hacer lo que quiera Es cierto también Que hemos visto En estas elecciones En estos últimos Periodos electorales Aquí en España Situaciones muy Pero que muy complejas Y me refiero por ejemplo A casos concretos A casos concretos Como lo que pasó Por ejemplo En Asturias Un hombre Que no tenía ningún partido Como Álvarez Casco Se presenta Y es el que más diputado Saca en el Parlamento O en Marbella Carlos Pero no que te me interrumpa En Marbella Este es el señor Gil Que revolucionó Marbella Que no procedía Es una política Más populista Y también más local En un ámbito más pequeño Pero estamos hablando De toda una comunidad autónoma En toda una comunidad autónoma En este caso es diferente Un señor como Álvarez Casco Se presente Y sea el que más voto Saca Es sorprendente Y de hecho fue el presidente Lo que pasa que después Bueno las cosas parece Que no le salieron Todo lo que él deseaba Esta es una realidad Yo creo que Esto es algo que ha pasado Por ejemplo aquí en Canarias Y en algunos ayuntamientos Hemos visto algo parecido Nosotros hemos visto Creo que en San Mateo Un partido que no existía Se presenta Y no solamente Sacan concejales Sino que son los que más Concejales sacan Y además Salen por mayoría absoluta Un partido que no tenía Absolutamente Ninguna tradición política Son gente nueva Que se presenta Vemos los casos También concretos A lo mejor del partido De Rosa Díez O otros partidos Que también se han presentado Y han sacado representación Nosotros estamos viendo San Bartolomé En Tirajana También El partido de Asociación de Vecinos Pero bueno Asociación de Vecinos Es diferente Porque es un partido Que probablemente Tenga más años Hasta que el propio Partido Popular De los que están Ellos Donde prácticamente Son el mismo partido O colaboran Muy conjuntamente Es un partido Muy antiguo De principios De los años 80 Pero lo que sí me refiero Es que en instituciones Importantes o grandes Como pueden ser Comunidades autónomas O ayuntamientos O el propio parlamento Bueno pues estamos viendo Como un número importante De ciudadanos Están muy descontentos Con los partidos tradicionales No le han votado Al Partido Popular No le han votado Al Partido Socialista No le han votado A fuerzas nacionalistas Tradicionalmente O históricamente Dentro de la política Sino que han ido Por nuevas formaciones políticas Y a lo mejor Uno de los casos Que sí deberíamos A lo mejor Mencionar aquí Fue lo que pasó Ya hace muchísimos años Con un empresario Un empresario Que estaba también Perseguido Por la justicia española Que tiene muchos problemas Que ahora nuevamente Vuelve a tener problemas ¿Cómo fue Ruiz Mateo? Bueno pues Ruiz Mateo Fue eurodiputado Y hay que recordar Que para ser eurodiputado Hay que sacar Casi 250 mil votos Bueno pues llegó A ser eurodiputado Ese descontento Ese número importante De ciudadanos Votó por Ruiz Mateo En ese momento Y llegó a ser eurodiputado Ni más ni menos Hay que recordar Que fuerzas nacionalistas Como la propia Coalición Canaria En Canaria Si se presentasen A elecciones Para ser parlamentarios Europeos No las sacarían Porque no tienen El número suficiente De votos Ni siquiera En la propia Son fuerzas nacionalistas De aquí Que aunque se presentan En todo el territorio español Para ser eurodiputados Solamente De votan Los que son de aquí Creo que en las últimas elecciones Coalición Canaria Para 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 El Parlamento Europeo Sacó algo así como 90.000 votos Bueno pues Esto pone de relieve Una realidad Yo creo que Hemos dado varios ejemplos Y bastante En distintos Estratos Claro Está aburrido Está aburrido Mario Conde Porque es tertuliano Y si salta A En distintos Estratos De niveles políticos Yo creo que hay un descontento De los ciudadanos Ante los políticos Y en estas cosas Yo creo que Los ciudadanos Deberían Los políticos Y los ciudadanos también Yo siempre digo A los ciudadanos Que tenemos que ser muy exigentes Yo creo que también Lo que deberíamos de empezar a revisar Sobre todo Deberíamos de empezar a revisar Nuestros sistemas electorales Pero ellos hacen los deberes Por ejemplo Ahora no Porque estamos en el mes de agosto Pero en septiembre Tendremos que hacer una revisión De los parlamentarios regionales De los deberes que hace De O sea Si acuden a clases Si no acuden a clases Si hacen sus deberes o no Porque realmente No los conocemos O los diputados A nivel En el gobierno de Mariano Rajoy No los conozco Nosotros Y seguramente ciudadanos O televidentes De Canal 13 y tal Que nos estén viendo En estos momentos Bueno pues supongo Que a lo largo de los años Se habrán dado cuenta ¿No? La realidad de Canarias Hace 25 o 30 años Cuando no teníamos Comunidad Autónoma Cuando no teníamos Parlamento De Canarias Cuando en nuestra comunidad Autónoma Se han empezado A tomar decisiones Que nos afectan A los canarios Y intentar solucionar Los problemas Que nos afectan A los canarios Desde Canarias Bueno pues se ha agilizado Muchísimas cosas Y hemos avanzado Mucho ¿No? A finales de los nuevos años A mediados de los 90 Hasta principios Del año 2003 En Canarias Se han construido Nada más y nada menos Que casi 350.000 metros cuadrados De instalaciones sanitarias ¿No? Yo creo que esto es importante Podríamos hacer el balance O la comparación En el número de kilómetros En autopistas ¿No? O la calidad De nuestros aeropuertos ¿No? Aunque sí es cierto Que tenemos que seguir invirtiendo Pero tenemos unos aeropuertos De primera línea O puertos De primera magnitud Es cierto que tenemos Que seguir invirtiendo Es cierto que tenemos Que seguir caminando Y es cierto Que a lo mejor Hay zonas Por ejemplo En la propia Gran Canaria En la zona norte La zona de la aldea La zona del centro Donde necesitan Más obra pública Más inversión pública Para desarrollar más esa zona Pero lo que sí es cierto Que en estos años Bueno, pues hemos avanzado ¿No? Yo cuando estudiaba En el colegio Yo estudiaba en el colegio Estudié en varios colegios Pero bueno Recuerdo en el de Arguineguín El número de alumnos Que éramos ¿No? En mi clase éramos 48 Lo recuerdo perfectamente ¿No? Hoy no pasan estas cosas ¿No? Y todas estas cosas Es porque hemos ido avanzando Poco a poco Ahora estamos retrocediendo Con la crisis Y estamos viendo Estamos volviendo a cosas Que no pasaban Que pasaban antes ¿No? Para no desviarnos Demasiado del tema Yo creo que Vivimos en una sociedad Total y absolutamente legítima Yo creo que hay Una separación importante Entre los políticos Y los ciudadanos Yo creo que lo que tenemos Que hacer es abrir Sobre todo La política Abrir los partidos políticos Que sean más democráticos Más participativos Y sobre todo Lo que hay que modificar Son los sistemas electorales ¿No? Nosotros cuando vemos Los sistemas electorales De listas cerradas Si queremos que sean Verdaderamente Demócratas A lo mejor Deberíamos empezar A pensar en listas abiertas Que tú le votes Al que tú quieras Si tiene dos votos Pues le voto a este Y le voto a este otro Porque me gusta bien Y cuando yo tenga un problema Yo voy a ir a mi diputado Y le voy a decir Mire que yo le voté a usted Porque usted dijo esto Esto y esto Y usted tiene que cumplir Si no cumple Bueno pues ya sabe lo que pasa Porque es lo que pasa En muchas sociedades De una trayectoria democrática Mucho más larga Que la nuestra ¿No? Yo creo Esto por un lado Y por otro lado También creo que Si fuésemos Más así Yo creo que sinceramente Que los políticos Deberían de tener Más capacidad Y en muchísimas ocasiones Yo veo O vemos como Administraciones Están total y absolutamente Bloqueadas Por un interventor Por un secretario Por un informe técnico Por un informe jurídico Por un informe De miles y miles de informes ¿No? Y la decisión del político Cuando la toma Cuando se hace efectiva Bueno pues pasa Una eternidad Ya casi nos hemos olvidado Bueno pues Estas cosas tampoco Pueden pasar Yo creo que también Tenemos que ser Más exigentes en esto Y tenemos que hacer Una sociedad O por lo menos Unas administraciones Más eficientes Y más rápidas Y más personalizadas Yo creo que cuando No funciona algo En un ayuntamiento O cuando no funciona Algo en un cabildo O en un parlamento De Canarias Bueno pues Que el responsable Todos sepamos Quién es Y me dicen Mire pues usted Lo ha hecho mal Y lo ha hecho muy mal Por ejemplo Hoy he escuchado Una noticia Que está ocurriendo En Lanzarote ¿No? En Lanzarote Otro nuevo corte de agua ¿No? Parece mentira Que estamos en el año 2012 Vuelven a tener Un corte más de agua Llevan casi un año Con cortes de agua En el suministro De agua potable Para las viviendas ¿No? Bueno pues Lanzarote Lo que deberían de ser Los ciudadanos Es también analizar Y ver las situaciones Nosotros vemos Como en muchísimas ocasiones La actitud De muchísimos políticos O de muchísimas administraciones Que no invertían En lo que tenían que invertir Si en los momentos El problema grave Son los conductos Las tuberías de agua Que pierden agua Por todos lados O sea El 50% de agua Que produce Son filtraciones ¿No? O links Como Que significa filtración En inglés Bueno pues Estas cosas Porque da la sensación Que a veces Algunos políticos Las cosas que no se ven Pues no las hacen Y esto es importante Cuando haces una obra Levantas una calle Que los vecinos se quejan Que todo el mundo Los empresarios Dicen que Le han disminuido Las ventas Porque están las obras Bueno pues Estas cosas son necesarias Y ahora a ver De donde vamos a sacar dinero De donde van a sacar dinero Las administraciones De Lanzarote Para hacer estas obras De infraestructura Tan importantes Porque en los momentos En los que si había recursos En los momentos En los que la comunidad autónoma Tenía presupuestos Superiores a 7.000 millones de euros Donde los políticos De Lanzarote Eran muy influyentes No solamente en Lanzarote Sino también En el Parlamento de Canarias Y también En el propio gobierno de Canarias Bueno a ver De donde sacan ahora Esos recursos Bueno pues Estas cosas también Las tenemos que Los ciudadanos Tenemos que valorar A lo mejor es mucho más bonito Plantar un tritón Que todos lo vemos Pero Y a lo mejor No sé Puede ser hasta que De más votos En algunas cosas Pero a lo mejor Poner las tuberías O los saneamientos De una calle O un barrio Bueno pues Es mucho más importante Pues estas son las cosas Que nosotros los ciudadanos Que también somos Los votantes Que también somos Los que ponemos Y quitamos a los políticos Porque esta es la realidad Debemos de empezar a valorar Y tenemos que ser más exquisitos Y más Y más contundentes Con estas cosas Carlos Carlos te quería preguntar A relación de lo de Mario Conde Que se me quedó ahí Por preguntarte El hombre que hizo Para ir a la cárcel Porque realmente Después el tema de Bankia Es que es bastante llamativo O sea Mario Conde va a la cárcel Bien Y esta gente de Bankia Y muchos directivos Todos estos personajes Porque son personajes Bueno en realidad Mario Conde fue a la cárcel Bueno la historia un poco De Mario Conde Esta es una historia La verdad que bastante curiosa Seguramente Hasta la palabra Más de un libro Y a una trilogía Como el señor de los anillos A Mario Conde Le nacionalizan el banco Porque tenía unos agujeros Importantes Nada que ver Con los agujeros Con los socavones de Bankia No Ni de Bankia Ni de los otros bancos Nada que ver en absoluto Esta es una realidad Mario Conde Sería casi Bueno un angelito Comparado con Algunos de los banqueros De ahora Que encima Cuando los echan Cuando los echan O se jubilan Bueno pues Cobran indemnizaciones Y menudas indemnizaciones Y además en algunos casos Con dinero público Que esto ahora Con las nuevas reformas Fiscales Se han quitado Donde se prohíbe A los bancos Que han recibido Ayudas del Estado Que se paguen Esas indemnizaciones Millonarias Que se le pagaban A su directivo Esto por un lado Pero en realidad Creo que Mario Conde Al final Lo juzgaron Por sobornar Creo que con unas declaraciones Que hizo al propio juez O algo así Había dicho que Había cogido 30 millones De pesetas Creo que eran pesetas En la época Para sobornar No se bien Investigaron eso Y bueno Al final Resultó ser cierto Y al final Bueno pues Cumplió condena Creo que fue por eso No por su gestión En el banco Esta también Creo que es la realidad Él siempre se ha defendido Y siempre ha dicho Que ha sido Un perseguido político Porque él hablaba Siempre y cuando hablaba De que tenía Ambiciones de entrar en política Hay que recordar Esos años Principios de los años 90 Donde bueno Mario Conde Lo veíamos como un auténtico Erio Como bien decía Antes algunos Bueno con su gomina Siempre bien repeinado El hombre Un hombre muy serio Muy tajante Y contundente Que parecía Total y absolutamente Inacesible Bueno y ahora La realidad es que yo también Alguna vez he escuchado Algunas de esas cosas A veces estoy de acuerdo En alguna Y en otra pues No estoy de acuerdo Tampoco me lo tomo Demasiado en serio Pero lo que si es cierto Es que llevo muchos años Siendo tertuliano Y está ahí Y vamos a ver Que es lo que ocurre Pero yo si creo Que es un efecto Es una consecuencia Real de lo que está ocurriendo Por ejemplo En Grecia también lo vimos Como las dos grandes Formaciones políticas Griegas Las dos grandes Formaciones políticas Griegas Tradicionales Que prácticamente Tenían el 80% De los votos De Grecia De los ciudadanos de Grecia Entre las dos juntas No tenían Ni la mayoría Absoluta Bueno pues Yo creo que esto Es también Algo de revolución Yo creo que los políticos Se tienen que poner las pilas Y yo creo que también Tenemos que ser más exigentes En algunas ocasiones También vemos Algunos partidos O formaciones políticas Que defienden Cosas tajantes O su ideología O muy nacionalista O muy independentista O que tienen un principio Claro en una cosa Pero que después Cuando se le da la oportunidad Los ciudadanos Le dan la oportunidad De gestionar Porque gestionar No es fácil Bueno son verdaderos Desastres de gestión Yo creo que Lo que tenemos que analizar Por lo que deberíamos de ir Siempre Es realizar un análisis De gestión De las formaciones políticas Un análisis De la gestión De los partidos Que están en la oposición Porque desde la oposición Se pueden hacer muchas cosas Hay algunos partidos Que solamente hacen demagogia Demagogia pura y dura Y otros partidos Que utilizan Para desgastar El gobierno Y otros Que son serios Y en algunas cosas Están en favor Y en otras cosas Están en contra Yo creo que también Deberíamos de superar Ya esta parte De nuestra democracia En la que las formaciones políticas En algunos casos Deberían de empezar A poner al frente De sus formaciones políticas Gente que tenga capacidad De diálogo Interlocución No solamente con los ciudadanos Que eso es fundamental Yo creo que el político Y en muchas ocasiones Lo hemos dicho aquí Tiene que tener Una sensibilidad especial Y yo creo que la tienen Ser político no es fácil Y yo no creo Estoy seguro Que el 95 O el 90% Largo de los políticos Que están en política No lo están por el sueldo ¿No? Porque no lo creen Bueno Entonces hablando de sueldo Cospedal defiende A los políticos Que no lo hacen Por un gran salario Y creen justo Que se monice A la clase política Yo también Pero en que realidad vive Yo no Yo estoy de acuerdo Con eso que dice Y después Rajoy Critica que se piense Siempre en lo material Y somos personas con alma Y esto es muy muy bonito O sea Esto me llega al alma Realmente Pensamos todo lo material Pues claro que sí Todo guarda relación Con el dinero Vamos a ver Tú vas al supermercado No tienes dinero Y ya salta del supermercado Como pasó con Gordillo Te lleva un carro De productos básicos A tu casa sin pagar No Yo creo que una realidad Es La Yo no creo que los políticos Tengan Una maldad intrínseca No No lo creo Pero la realidad Es que la imagen Que dan No la imagen que dan Sino la imagen Que tiene la sociedad De los políticos Es una imagen negativa Pero yo gana más Que estando en política Que estando en su empresa Privada No lo creo No lo creo Yo estoy seguro Yo estoy seguro que hay ministros ¿Es un imán o qué? Un imán No porque tú cuando estás en política Tú estás porque Llega un momento en tu vida Que tú quieres participar De un propósito colectivo Que tú quieres hacer cosas Que desde tu punto de vista ideológico Estás de acuerdo Y tienes esa oportunidad De hacerlo O porque te gusta estar en política Hay políticos Yo estoy seguro Que hay muchísimos políticos Incluso dentro de este propio gobierno Que ganan muchísimo menos Pero el poder desgasta Sí El poder desgasta Eso es otro asunto Y estoy totalmente de acuerdo Pero lo que sí es cierto Es que una parte importante De los propios ministros Secretarios de Estado Gente muy influyente hoy en España O gente de otras administraciones Me refiero De otro gobierno De otro gobierno En el Estado español Muchísimos ministros Ganaban mucho más Trabajando en sus empresas En empresas privadas En las que trabajaban Que siendo ministros La gente que se pone A ese nivel de la política Se pone por eso Como lo mismo que se pone A otro nivel En muchísimas administraciones Hay municipios De Gran Canaria Que el alcalde no cobra sueldo Están porque quiere estar Porque tiene una manera de pensar Porque piensa de esa manera concreta Bueno pues Esto también hay que reconocerlo Los políticos La gente que está Y están en política Es muy complicado Por ejemplo Cuando nosotros hablamos De los alcaldes De los alcaldes De los pequeños pueblos De los núcleos grandes Bueno Ser alcalde No es tan fácil Yo no creo Ni tan siquiera Que la política Esté bien pagada Cuando tú eres alcalde No eres alcalde De una a tres Porque se regule por ley O sea No lo mismo que cobre Un alcalde de Las Palmas De Gran Canaria Que un alcalde de Tejeda Vale Eso es otro asunto Que habrá que mirar Y habrá que ver Las cosas que hace El alcalde de Las Palmas Y lo que hace El alcalde de Tejeda Lo que sí es cierto Es que los políticos No son políticos De una a tres Son políticos Todo el día Y aparte de ser políticos Todo el día Después también Tienen sus obligaciones Dentro de su propio partido Dar explicaciones No es tan fácil ser político Y la realidad es que Hay una imagen Que yo creo Que no es cierta Y que deberíamos También De empezar a tasar Y valorar Es verdad Que es difícil Que nosotros veamos Un médico Hablando mal De otro médico Es difícil Que veamos un policía Hablar mal De otro policía Porque hay Corporativismo Porque se defienden Unos a otros Pero si enciendes La radio Sobre la marcha O la televisión Ver a un político Hablando mal De otro político Pues eso sí se ve enseguida Eso es lo que vende Es al corporativismo En absoluto Bueno Entre otras cosas Porque es Es la Digamos La esencia De la política Pero yo creo Que no es así Yo vuelvo a decirlo No creo que los políticos Tengan una maldad intrínseca Que no sean malvados Yo creo que ellos Intentan hacerlo Lo mejor que pueden Dentro de sus posibilidades Habrá alcaldes Que querrán invertir Más en limpieza Pero bueno Tienen el dinero que tienen Pues oiga Que subimos la tasa Subimos el agua Subimos La recogida de basura Bueno En todas estas decisiones Hay que tomar decisiones Complecas y difíciles Y por lo tanto Lo que hay que hacer Es un poco paciente Y también hay que hacer Al final de los mandatos Bueno pues tenemos Que hacer nuestro balance Y es importante No le vamos a votar A este Porque sí Y porque a mí Me cae este bien Vamos a ver Lo que ha hecho Y si nosotros Los ciudadanos Fuésemos más exigentes Con nuestra clase política En la gestión Eso bueno Y si nos fiamos Del programa Para la luz Y vámonos Es que los programas Los programas No se cumplen Los programas No se cumplen nunca Nunca Pero yo creo Que ya es algo Intrínseco A la política nacional Yo creo Que los programas Son a lo mejor Intenciones Pero después La realidad Es muy dura Hay muchas decisiones Que no pueden tomar Los políticos Bueno porque Hay un interventor Hay un secretario Hay un organigrama De funcionarios Que no te permiten Tomar esas decisiones Las cosas no son tan fáciles Y cuando tú dices No es que mire Que yo quiero hacer esto Pero es que resulta Que usted quiere hacer esto Pero primero hay que pagar Al agua En la luz El teléfono Los funcionarios El personal laboral Hay que pagar A los proveedores Bueno hay muchas cosas Hay muchas responsabilidades Que tiene un ayuntamiento Y lo que hay que hacer A lo mejor Es que buscar Y ser más eficientes A la hora del reparto Del dinero con los ayuntamientos Y frente a lo que dice Rajoy Que critica Que pensemos siempre En lo material ¿Tú crees que el ciudadano Piensa en lo material? ¿En qué va a pensar? Bueno yo concretamente No conozco Sino que no sabe Si en septiembre Se incorporará A su puesto de trabajo O sea Ahora está de vacaciones Muchas personas Y no sabe Si en septiembre Se incorporará A su puesto de trabajo Con la incorporación De sus hijos Al colegio La compra de material Uniforme Etc Etc O sea La gente piensa En lo material ¿En qué va a pensar? Yo no sé No conozco el contexto De las declaraciones De Mariano Rajoy Si se refería Y lo que estaba diciendo Fue una visita Fue una visita Ahí al monte Una ciudadano Y el hombre estaba ahí De reflexión Con la pequeña Virgen del Rocío Con la ministra de empleo Y estaba el hombre Enfrazado en su tema El tema del alma De lo espiritual Pero lo espiritual No te paga La factura de la luz No lo sé Yo creo que La posición en la que está Mariano Rajoy En la que está El propio gobierno De España El gobierno Del Partido Popular Es una posición A pesar de tener Esa mayoría Bestial Arrolladora En el Parlamento Nacional A pesar de tener Esas mayorías En muchísimas comunidades ¿No? El Partido Popular Es el partido Con diferencia Que más aglutina poder En toda España Bueno pues está En una posición Muy pero que muy difícil Los políticos No entran en política Porque quieran recortar Las prestaciones sociales No es porque quieran Recortar La inversión pública No es porque quieran Recortar En asistencia sanitaria No es porque quieran Recortar en educación Y esa postura Es prácticamente Este gobierno Se está viviendo Obligado A realizar Todas esas acciones Ni tan siquiera El Partido Popular Está tomando Algún tipo de decisiones Que van en contra De su propia ideología Como es por ejemplo La subida del IVA ¿No? O la subida Del IRPF En nuestras nóminas Son medidas Total y absolutamente Que van en contra De la ideología Del propio partido De los fundamentos básicos Pero son medidas Que se le están empezando Que se le han forzado Esta es otra realidad Los políticos Yo no conozco Ningún político Que diga Es que mire Es que yo me presento Porque quiero hacer recortes Lo que sí Se presentan los políticos Porque tienen que tener Una visión de futuro Importante Y que si hay problemas Pues hay que solucionarlos Y hay que tomar Algún tipo de solución Y hay que buscar Algún tipo de camino Y lo que no podemos permitirnos Algunos gastos Que en algunos casos Pueden ser despilfarros Y en otros muchos casos Que seguramente No son despilfarros Como Valencia Por ejemplo Una comunidad autónoma Que parece que vive En otro Vive en el país De la Valencia Van a poner Van a ser un IR En la televisión pública Donde creo que van a despedir A más de mil trabajadores Sí, pero ese IR Ya está ya ahí ejecutado ¿Por qué van a ser ese IR? ¿Por qué? Porque han vivido Por encima de sus posibilidades Carlos O sea, ¿por qué ha tenido Tanto personal En esa televisión valenciana? Pues la verdad Es que no lo entiendo Porque si tienes Casi mil quinientas personas Trabajando por una televisión autónoma No lo sé A mí personalmente Me parece Algo Fuera de lo normal Creo que La televisión de Cataluña Tiene más trabajadores Que Telecinco Y Antena 3 Juntas, ¿no? También es algo Que me parece absurdo Sí, sí, Cataluña Sí, sí, Cataluña Ahora cuando empiece El curso escolar Le va a cobrar A los padres de los niños Por llevar la friambrera O el tupperware Y ponerlo ahí En el microondas O sea, le vas a cobrar Por el mantenimiento Del microondas Calentar la comida A esos niños Que no pueden pagar Sí, que no pueden pagar Por políticos Más o menos Aunque nuestro organigrama No esté muy claro En muchas cosas Sí está muy claro Y hay cosas en las que Las administraciones Tienen las competencias Y por lo tanto Son responsables De esas cosas Y para realizar esas cosas Hay administraciones Que tienen capacidad recaudatoria Y hay otras Muchas que tampoco Tienen capacidad recaudatoria Y por ejemplo Te estoy hablando Del caso de los cabildos En Canarias El Estado Recauda Los ayuntamientos Recaudan Y el Parlamento Y la comunidad autónoma A través de De la Consejería de Hacienda También recauda También hay otras instituciones Que tienen muchas competencias Pero que no que recauden Que les viene el dinero De otras administraciones Para que ellos gestionen Como por ejemplo Algo histórico Como son los cabildos Algo que ha funcionado Y que es bueno para Canarias Y que ha demostrado Porque cada isla no es igual Y es un gobierno Como un gobierno insular Esta es una realidad Y las distintas administraciones Se están centrando Únicas y exclusivamente En sus competencias Nosotros Veíamos hace 3-4 años Como todos los ayuntamientos Querían tener Un centro de mayores Un centro diurno Un centro de prenotación Para personas mayores No es competencia De los ayuntamientos ¿No? Problemas graves Que dio Porque bueno Al poner en marcha Estos centros Al dar estos servicios Bueno pues Supuestamente Iba a venir financiación Por parte del gobierno de Canarias Que es el responsable Que es el que tiene las competencias Pero al final Como no salió El segundo plan El tercer plan Todas estas historias Que había Para los mayores en Canarias Que es algo Que me parece denestable Que se tenía que haber apostado Más por eso Desde el gobierno de Canarias Bueno pues Ahora hay centros Que están cerrados ¿No? Están cerrados Que están Que los propios ayuntamientos Están entregando Al cabildo Y el cabildo Lo está entregando Al gobierno de Canarias Para que cumpla Con su competencia Hemos visto En distintas ocasiones De muchísimos alcaldes Y de algunos cabildos Donde están diciendo Mire Si usted no nos da el dinero A nosotros Gobierno de Canarias Para hacer esto Que le corresponde Como su gestión Porque es gestión Es responsabilidad suya Es su competencia Nosotros se la devolvemos Estamos viendo eso Cuando antes Lo que se intentaba Era todo lo contrario Era aglutinar cada vez Más presupuesto Para gestionar más Para llegar a más gente ¿No? Esto lo estamos viendo ¿No? Y estamos viendo Como prácticamente Se está regulando Muchísimos Ámbitos de la administración ¿No? Seguro que no hay Ningún ayuntamiento En Canarias Que esté construyendo Un centro Para penetración Para mayores O algo por el estilo ¿Por qué? Porque es competencia Del gobierno de Canarias Que lo construya El gobierno de Canarias Hay que recordar Que en algunas cosas En algunas ocasiones El gobierno de Canarias Le decía a los ayuntamientos Oiga Hágalo usted Que nosotros dentro En el futuro Le devolvemos el dinero Bueno Que después tampoco Lo devolvieron ¿No? Esta es la realidad Nosotros vemos Básicamente Lo que está haciendo El gobierno de Canarias En muchísimos aspectos Las competencias claras Tajantes Y contundentes Del gobierno Del parlamento de Canarias Son Del perdón Del gobierno de Canarias ¿Cuáles son? Son educación Son sanidad Y son servicios sociales ¿No? Y se tiene que centrar en eso Hay otras cosas Justicia Justicia también Y se tiene que centrar En esas cosas Porque los recursos Que tienes No le da para más Esta es otra realidad ¿No? Y otra realidad Ya que estamos terminando El programa Carlos ¿Qué lugar recomendarías De Gran Canaria A un turista? A un turista peninsulado A un turista que viene De otro país Bueno Yo creo que los turistas Que vengan a Gran Canaria Bueno Pues yo les recomendaría Que fueran a muchos sitios ¿No? Y que no solamente Estuvieran en un solo sitio Que hicieron un recorrido de la isla Yo creo que dar la vuelta A la isla Es maravilloso Y si tienen un coche Alquiler Que lo cojan Con aire acondicionado Porque hoy en la aldea Habían 45 grados ¿No? En barrios como Tazarte ¿No? Aunque los que estaban Cerca de la costa No tanto Pero bueno Para Si me das Si me das a elegir un punto Yo creo que ninguno De los turistas peninsulares O extranjeros Que vengan Bueno pues deberían No deberían de saltarse A Arguinegui ¿No? O el municipio de Mogán Que es un sitio Fantástico Maravilloso Yo soy de allí Y es una realidad Es lo que mejor conozco Creo que si está muy bien Hay que recordar Que por ejemplo Hoy en vecindario A lo mejor había 43, 44 grados En cambio Pues allí solamente Teníamos un poquito Más de 30 ¿No? Y además Si quieres comer bien Quieres ir a una buena playa Bueno pues vete al municipio De Mogán Vete a Arguinegui O por las zonas De los alrededores Porque te lo vas a pasar bien Y referente de Arguinegui Tenemos a grandes deportistas Exactamente Valerón y Silva Exacto ¿Qué tiene Arguinegui? Bueno también hay otros futbolistas A Itami Que tampoco La verdad es que Arguinegui tiene muchas cosas Pero entre otras Esa no Yo creo que desde el club de fútbol De Arguinegui A lo largo de la historia Se han hecho Se está realizando Una labor importante Yo creo que eso no es el trabajo De una sola generación Sino por ejemplo Hoy al frente De ese club de fútbol Bueno pues hay Gente joven O gente Que han ido cambiando Los presidentes Y bueno que también Lo están realizando Igual de bien Que lo que intentan es Que las cosas funcionen Y funcionen bien Desde aquí Desearle lo mejor A la directiva Del club de fútbol Y felicitarlos por el buen trabajo Que están realizando Muy bien pues muchísimas gracias Carlos por estar aquí Hoy en nuestro programa En el programa En persona Gracias Gracias a ti Marian Y un saludo a todos los televidentes De canal 13 digital Bueno pues si acudimos Al sur de la isla En este caso Al municipio A Arguinegui Al río de Arguinegui Al municipio de Arguinegui Uno que pertenece A Mogán En Gran Canaria Pues recordemos Protegernos del sol Y sobre todo Aprovechar del buen estado De la playa Y comer sobre todo Pescado Y una ensalada Buena De aguacates Mango Y lo que hay En el sector primario Del municipio de Mogán Muy buenas noches Gran Canaria Muy buenas noches